que acosaba más yo que a mí. No, 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 pero tuve una personalidad muy fuerte, fuera de eso. Nunca me cosifiqué y entré con un cuerpo desnudo. Siempre yo supe, si los demás me ven como objeto, me chupo un huevo. Yo sé que soy un sujeto. O sea, no es mi tema, el pensamiento ajeno. Y que no me enganché, supongo que era una sabiduría. ¿Y cuál fue, mamé, Moria, tu momento? ¿Y cuál fue que es tu momento más difícil? Porque algunos señalan cuando estuviste en la cárcel, pero vos saliste ahí con Rosa, como dijiste siempre. ¿Cuál fue ese momento, digamos, donde dijiste, capaz que acá no salgo? No, mis momentos difíciles fueron muchos. Pero, no, el de la cárcel, el de la cárcel lo transité con un relax. Se te veía espléndida, una cosa de locos, perdón. Me da como hasta gracia recordar cómo te hacían las manos y te hiciste amiga de tus compañeras. Otra persona se hubiese infartado en esa situación. Sin embargo, vos a todo le sacás como el lado positivo. Yo creo que esa es tu gran cualidad entre tantas. No sé si es mi gran cualidad. Lo que pasa es que yo no había hecho nada. Cuando vos no haces nada, no te colocás y no te victimizás, ni te cosificás y estás siempre en equilibrio, cable a tierra. Yo estaba ahí, ¿sabés lo que siempre decía? Mi impresiona mi fama. Esto es porque yo era famosa. Y siempre el hilo se va a cortar por alguien que es conocido. Además, una celebrity, alguien, un famoso, una persona importante que no pasa por la cárcel, no se termina de recibir de famosa. Dicen todos. A mí me invitaron, me decía, me decía Fito, me decía Charlie García. Bueno, pasaron todos. La Lorem, Fresa, la Pantoja, la cosa. O sea, tengan la culpa o no, casi todas han pasado por la cárcel. No, por supuesto que no fue un momento agradable. Te enganchan por algo que vos no hiciste. ¿Estás? Pero dije, preguntale a Sting Falle, que dijo que nunca vio nada igual. Dice que yo estoy blindada ante todo. Que yo le daba órdenes a él. Él estaba, no podía creer. Y yo le di a un semejante tipo, ¿no? Con su año de profesionalismo y todo. Y yo digo, esto, esto, esto y esto. Le daba órdenes a él. Estaba tan en centro y tan centrada. Dijo, esto es por mi fama. Cualquier otra persona la había destruido. Me puse enseguida. Vos saliste, pero... ¿Qué destruido? Mejoró, mejor. Mejor, mejor, sí. Fortalecida. Obvio. Salí de ahí, callate. Hice la publicidad de Netflix para Orange is the New Black. Para las presas de América. Ser así, vos entendés, Moria, que para el que te ve de afuera no es normal conocer a alguien así como vos. Porque, digo, cualquier mortal, bueno, se levanta, tiene problemas, se deprime, se cae, vos las amigas le levantan el ánimo. Es como que a vos nunca se te ve tirada, deprimida, triste. Mirá que te separaste, te divorciaste, enviudaste, tuviste quilombo con Sofía. Digo, también te pasaron cosas. Sin embargo, es como que siempre salís a flote. Digo, ¿cuál es la receta? Claro, ¿cómo se hace? Claro. No sé, no tengo receta. La construcción. La construcción, el barro y la vaselina. No, y también eso son los mujeres que se la pasa leyendo, Moria. Yo, la verdad, te he visto un montón de veces siempre con un libro distinto en la mano. Los libros no muerden, decía mi abuela. Claro. Parece que te marcó, también marca una diferencia. No sé, pero puede ser, es como, no sé, chicos, es ser sabia desde chiquita. Desde chiquita yo supe, supe lo que no quería. Tal vez lo que quería no lo sabía demasiado, pero lo que no quería lo sabía. En algo te tuviste que deconstruir, Moria, en algo te tuviste que deconstruir. ¿Descriminaste alguna vez en tu vida y dijiste, che, acá estuve mal en este momento de mi vida y esto lo modifico? ¿Aprendiste algo con el transcurso de los años, de lo cual en algún momento estabas errada? Bueno, seguramente estoy errada en muchas cosas, en lo que es un ida y vuelta, en lo que muchas veces uno pelea o discute. Mi discusión es televisiva, son shows. Lo que quiero decir son shows. Están todos en TikTok. Quedan ahí, nada, nada, es pin, 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 pan, 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 que es lo donde yo he tenido discusiones. Después en la vida yo no tengo discusiones. Moria. Yo soy armónica, trato de pasarla bien, soy disfrutadora, qué sé yo. No sé, pienso que es un problema, no es un problema, es un asunto de personalidad. Es cómo te construís, cómo te querés, cómo te interpretás, cómo te sublimás y cómo te asumís. Y cómo te instalás, cómo atravesás la vida, que siempre hay sufrimiento, pero no te instalás en el sufrimiento. No me victimicé jamás. Entonces, en esa propia creatividad, en esa propia no cosificación, en esa propia andar por la vida sola, manteniéndome sola, nunca tuve a nadie que me mantenga, jamás. Algún señor que me ha querido ayudar, bienvenido al regalito. Fue todo mío, mamita, todo mío. Nunca le pude pedir plata a mi padre, así que yo no vivo de ninguna teta, todo el mundo ha vivido de mi teta. Moria, te regalaron autos, joyas, hablando de regalos, puerta del teatro, viste que en los noventas hablaba de que tenías un auto en la puerta, en la revista, bueno, los setenta, los ochenta. ¿Cuál es el regalo más extramórico que ha recibido? Eso es cartón picado, eso es cotillón, eso es cotillón, mentira. Los noventas tenían minas que tenían novios taxistas y le pagaban ellas la nafta. Es todo también. Departamento, ya. Cotillón con papel picado, no, mi amor, las joyas son en generalmente billutería, madin china. No te regalaron nada, ¿sí? Chicos, no crean lo que se presenta, sí que me regalaron, pero cosas buenas y no eran los noventas. No, no, me estás viendo Galmarini, me da vergüenza. Después dice, negra, pero no me dijiste nada. Hay un montón de cosas que me dan vergüenza con Galmarini. Te quería traer al momento actual a Galmar, por supuesto, pero sobre todo a Elena y Dante, esos nietos divinos que tenés. Y quería saber cómo está la relación hoy con esta abuela maravillosa que tienen. Bueno, la relación está estupenda. Tratando de asimilar lo que es una niña de 15 años como Elena, que es una bomba. Trato de, le pido a Pro, le pido, no sé, a Pointman por teléfono. Una semana me tarda en contestar. Digo, vamos a cenar. ¿Te parece que cenemos solas? Elegí. Si no querés venir sola, venite con alguna de tus amigas o con quien vos desees. Entonces, me dice, al rato me contesta y me dice, no, no puedo, pero bueno, muchas gracias, te quiero mucho. Al otro día me llama y me dice, ¿querés cenar conmigo? Y yo digo, justo hoy no puedo. Y casi más se muere. Y me dice, ¿por qué? Y digo, bueno, porque tenía un compromiso pestavecido que no lo puedo romper. Pero bueno, divino, me llevo divino. Estoy tratando de ver cómo algunas veces, no es que me hace mal. Veo toda esa familia que construí y digo, ¿qué es esto? ¿En qué momento esta nena se transformó en esta mujer? Digo, ¿cómo estás, Elena? ¿Todo bien? Es un emoji, no habla. ¿Cobregio? Digo, porfa. ¿Te cambió el ser abuela? ¿Te movió la estantería? No, 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 no me cambió. No me cambió. Sigo siendo la misma y trato de superar, de asimilar. Y Dante es un divino. Dante es eso, diferente, ¿eh? Dante es el ok, Luisa. Cuando quiere salir de Cosmo, me dice que Luisa me trata de personaje. Lo de Luisa es genial. No, es divino. Sí, Sofía divina, trabajando mucho. Hice una película con Maura. Maura, que estrena mañana, martes, el día de prensa. La van a premiar. Y el jueves es en todos los cines, como el mar. Si mañana la van a premiar. Y bueno, Sofía trabajando, está haciendo de todo. Moria. Está trabajando para el San Martín también. Sí, dime, moria. ¿Y qué te pasó con Kate Middleton? Que te vimos en un tuit que se hizo recontraviral cuando ella contó que estaba con cáncer. Y vos ahí como que pusiste no sé qué de papel higiénico. Ay, no, yo hice un chiste, pero pensé, además, como todo el tiempo la realeza y los de la BBC y los que manejan la realeza te dan fake. Fake noticias que dicen que tienen un doble que Heidi. Esto también yo lo tomé como un fake. Porque tengo que tomar como algo real. Si todo el tiempo juegan con vos. Para mí es un fake, qué sé yo. No sé, ¿viste? Bueno. Los Royals te dibujan la vida maravillosa, que esto, que lo otro, que pasa, que no pasa, que no pasa. Pero no, me lo tomé como una fake y me parece que, bueno. Igual a mí ya no me sorprendió. A mí lo que me sorprendió fue cómo acá se hicieron tanto eco, no de ese video, sino anteriormente que hablaban de la preocupación con las cosas que nos pasan en nuestro país. Y así preocupándose por lo que fue, no después del video de ella. Previo, lo previo. Digo, yo vi a los noticieros hablando, digo, mirá que tienen cosas para charlar y para hablar del país, preguntándose dónde estaba Kay Middleton. Yo digo, yo no podía creer eso. Eso es tilinguería pura. Esa es una tilinguería de cuarta, berreta, japaleta, en la cual yo no me meto. Debe ser porque está la serie The Crown y porque lo único que les interesa a todos los que supuestamente se vean. No, es para ver si el príncipe tiene algún amante, que se decía que tiene un amante que está desbarazada. Todos esos chismes de sábana, todos esos chismes de sábana que es lo que les interesa a todo el mundo. A la gente no le interesa la enfermedad, a la gente le enferma la enfermedad. Mirá si vas esperando un parte médico, salvo de la reina que ya tenía 200 años. A la gente le gustan los cuernos. ¿Sabes? Eso es, no, además es un esdoveo tilingo, es una tilinguería. Nosotros no tenemos jet set, mi amor, tenemos fucker set.